¡Beyes! Asiste y apoya a Diablitos Huisco en su tarea de empatar la serie Y hagamos juntos con Diablitos arder el Diego Rosete En un duelo que promete ser de poder a poder Y así forzar un tercero Uso obligatorio de cubrebocas Te cuidas tú, nos cuidamos todos En la crónica Omega a fuego No faltes porque yo, yo si voy